Es un trabajo que se ha hecho en conjunto entre Carlos Fuerte y el equipo de Sochi Zarate, que es la Secretaría de Servicios Públicos, y que va a permitir entender y ver el partido municipal a otra óptica, y es parte del proyecto que el Presidente nos ha pedido que andamos en conjunto con distintas actividades. También tenemos noche de museo, 28 de octubre, Día de San Judas, 37 millones de participantes, y va a haber nuevas instituciones, ya había una capilla de arte de la UTA, va a estar también el caronimo, el Centro Cultural de Saberes, la Casa del Caballero Ávila, porque es igual que el corredor de la muerte es un sueño, este tercer corrido metropolitano de ofrendas. Es importante decir que en memoria de nuestros difuntos del 23 de octubre al 5 de noviembre, se realizará este tercer corrido metropolitano de ofrendas, en homenaje a José Guadalupe Posada y la Catrina. Va a contar con 34 altares en diferentes municipios, y lo que esperamos, 640 mil personas que estarán visitando todos estos altares de ofrendas. De lo que nosotros calculamos, de los ciclos de cine, concierto, de la confianza que el sector artístico y cultural ha tenido en el IMAG y en el Ayuntamiento de Puebla, de un trabajo en conjunto, como platicaba con Óscar y con Omar, de confianza mutua, y sobre todo de darle el valor a las creadoras y creadores poblanos. Y más en esta temporada, que de verdad es la más importante festividad del patrimonio inmaterial de nuestro país, que en el Ayuntamiento de Puebla celebramos con todo, y por eso queremos celebrarla, no solo con la comunidad artística, sino con todas las poblanas, todos los poblanos, y todos los visitantes en esta temporada, ¿quieren disfrutar o sea un histórico único? ¿Quieren disfrutar